Bien, señores, continuamos en su programa, Solo la verdad, verdades sin límites. Señores, miren, hay una situación muy difícil donde se está probando, por decir así, qué tan democrático es el presidente Luis Abinader. Ustedes saben que el presidente Luis Abinader ha demostrado ser una persona que escucha el pueblo. Con este tema, que estaba hablando ahora mismo, de la deportación de los haitianos, podemos decir que escuchó la voz del pueblo. Ahora el gobierno presentará el proyecto de reforma fiscal el lunes. El presidente usará la semanal para dar los anuncios de la ley de modernización fiscal. Todas las personas, diputados, senadores, que pertenecen a la oposición, están en contra de la reforma fiscal. Quiere decir que el presidente, al tomar una decisión por encima de todas esas personas que están en contra, está actuando de una manera irracional. Él está presentando, al presentarla no quiero decir que ya es una realidad. Incluso, estuvimos observando donde cuando se habló de la reforma fiscal, un sinnúmero de representantes del país se pararon y se fueron. Y dijeron que ellos no iban a ser parte de la desgracia que va a venir a este país en caso de que se apruebe la reforma fiscal. Durante su discurso de juramentación para su segundo mandato, el 16 de agosto, el presidente dijo que la reforma fiscal garantizará la movilización de los recursos necesarios para financiar la transformación del país. hay muchas personas, sectores sociales divididos. Una nación dividida no prospera. Muchos apoyan la reforma, otros no la apoyan. Si la reforma realmente, si los recursos de esa reforma en verdad vinieran para quedarse en el sector público, no está mal. El problema es que hemos observado muchísimas reformas y al final todo sigue igual o todo aumenta y sigue peor. Dice él que lo importante es a dónde van estos recursos. Según él, tienen que mejorar el sistema de salud, que esto no sirve. por más millones que se han tomado. Tanto este gobierno como el contrario, el anterior, perdón. La seguridad ciudadana que tampoco sirve. Los sueldos del sector público que son cebolla. Los salarios mínimos, imagínense. Dice él que los hemos mejorado. Y esta ha sido poca de las administraciones donde ha aumentado el salario real. Sí. pero tiene que seguir aumentando fueron las palabras ahora el 4 de julio. Si esos recursos en verdad vienen para el bienestar de la República Dominicana, no está mal. Si vienen para la transformación, para el desarrollo, para el avance, para que se pueda seguir culminando esos proyectos tan ambiciosos que hay en la República Dominicana, no está mal. El problema es que aquí nadie le garantiza eso a uno. El problema es que el dinero del Estado se pierde y al final todo es sostenible. El problema es que de cualquier proyecto que el señor presidente quiera hacer con buenas intenciones, aparecen uno, dos o tres que meten la pata y entonces nos quedamos sin el desarrollo, sin el avance y sin el progreso. Yo sé que se ha progresado, yo sé que Santiago está cambiando, yo sé que se han hecho grandes inversiones en la República Dominicana. Hay que reconocerlo que el presidente es un hombre incansable que trabaja muchísimo. El problema es que esos recursos no pueden variarse. No pueden irse a otro método, no pueden irse a otro fin. Tienen que venir para el pueblo y por el pueblo, para el bienestar del pueblo, pero cuando no pasa así, ¿dónde están las consecuencias? ¿Dónde está el margen de consecuencias cuando ese dinero del Estado queda en un bolsillo ajeno? Sí, ajeno, porque imagínense, parece que no era del Estado. ¿Dónde está el margen de consecuencias cuando una persona se queda con una gran cantidad de dinero que debió ser para un proyecto del Estado? Señores, la situación del país no está buena. Tenemos estabilidad, eso es bueno, tenemos que comer, eso es bueno, pero la gente se está quejando demasiado. del Estado. Entonces, señor presidente, está bien que usted presente en la semanal lo que podría ser la reforma fiscal, pero está mal que usted tome esa decisión porque usted es el presidente, sin escuchar a todos los que están ahí, que son partes realmente, que esas voces influyen porque sería un acto dictatorial. Ah, sí, vamos a aceptarla, quiera que no quiera. No, eso no es así. Y usted ha escuchado mucho al pueblo. Yo espero que ahora usted no se deje llevar de los que están por debajo de usted que nada más están viendo, uy, no le podemos fijar, vamos a buscar la manera ahora de ver cómo nos hacemos millonarios, de desviar fondos, sino que usted se concentre y escuche a esas personas que están en contra que también tienen sus razones porque eso es la democracia. La democracia no se trata de hacer lo que me da la gana. La democracia trata también de escuchar a los demás. Señores, el PLD, lamentable, sigue perdiendo jóvenes, sigue perdiendo la juventud, sigue perdiendo el futuro de la nación que son los jóvenes. Carlos Amarante García renuncia del PLD luego de la expulsión de su padre. Amarante García indicó que los miembros de esa organización política no han actuado con ética y muestran rencor contra quienes piensan de forma crítica. A través de un video publicado en sus redes sociales, Carlos Amarante García, exdiputado de la provincia España e hijo del ex ministro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Amarante, renunció a su organización política a casi una semana de la expulsión de su padre. miren señores, tenemos que defender la oposición porque si no tenemos oposición el gobierno de cabecera va a hacer lo que le da la gana. La estructura política de los países son sumamente necesarias, se necesitan porque como dijo Abraham Lincoln, si tú quieres conocer la intención de una persona dale poder para que tú veas lo que hay en ese corazón. Mahatma Gandhi lo dice de otra manera, dice, cuando un hombre tiene poder se mide en verdad lo que hay en su pensamiento y lo que hay en su corazón, si hay maldad o hay bondad. Entonces, el poder absoluto corrompe totalmente al ser humano. por eso está ese sistema en Estados Unidos de los ocho años, que aquí se hace y cuando quieren entonces lo cambian. ¿Para qué? Para que el poder no ponga loco a los hombres. Marco Aurelio, muchísima gente, muchísimos generales que llegaron a ser reyes, Julio César en un momento dado, perdieron realmente la noción de que eran hombres y actuaron impulsivamente y el Senado tuvo que actuar en contra de ello. Entonces, no podemos permitir que el Partido de la Liberación Dominicana se destruya, un partido tan estable, un partido que debió ser todavía la oposición primera, ahora la Fuerza del Pueblo pasó a ser la primera. Pero tenemos que hacer una reestructuración de ese partido porque no podemos permitir, vuelvo y repito, que solamente haya un partido de cabecera y que los otros partidos no tengan poder para hacerle frente. Eso es un error fatal. No importa las intenciones que tengan, los partidos, la oposición son demasiado importantes. Señores, en otro orden, el señor Ulises sigue trabajando en pos de Santiago. Alcaldía de Santiago refuerza operativo para controlar camiones de carga pesada y mejorar la movilidad urbana. Eso es muy importante. En un esfuerzo por garantizar la movilidad urbana, el alcalde Ulises ha instruido a la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana del Ayuntamiento a hacer cumplir la resolución 3177-17. Esta normativa establece la prohibición del estacionamiento y circulación indebida de camiones de carga pesada en áreas urbanas. Señores, los problemas que hemos tenido por esos camiones porque ellos se creen invencibles. Una persona que va en un camión de esos mata a una gente y a los 3 o 4 días está suelto. Ellos se creen que son imparables que porque ellos pueden hacer lo que la gana. Entonces, hacía tiempo aquí que se estaba buscando la manera de que esos accidentes que la mayoría muchas veces vienen de 3 o 4 días manejando, borrachos, otros usan otro tipo de sustancia para poder manejar. Entonces, por eso, el alcalde está buscando la manera de cumplir la ley. ¿Para qué? Para que bajen los accidentes, para que tengamos mayor movilidad, para que no haya tantos tapones, para que todo sea más fácil. Entonces, qué bueno que alguien le prestó atención a esto. Qué bueno que realmente el alcalde de Santiago está trabajando realmente en pos de la República Dominicana. Y señores, una buena noticia, también anuncian para los próximos días sistema de tramposte escolar en Santiago. Con un total de 150 autobuses iniciarán en la provincia de Santiago durante los próximos días en el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil. El anuncio fue realizado este viernes por Marieta Díaz, directora provincial del Ministerio de Educación, quien destacó los beneficios que tienen las familias con las puestas en funcionamiento del proyecto de movilidad escolar. Lo más importante es que nuestros niños van a ir seguros de la casa de la escuela y de regreso a su hogar, ponderó Marieta. Señores, qué importante es esto. Que usted sepa que los niños suyos van a ir bien cuidados, que usted sepa que los niños suyos van a ir en un transporte cómodo, que usted sepa que sus niños van realmente con personas que lo van a llevar a la escuela y lo van a traer. Eso es una tranquilidad inmensa y un aporte económico también, porque va, imagínate, va a valer mucho menos. Entonces, qué bueno que dentro de tantas situaciones que tenemos en la República Dominicana se está trabajando en verdad para que la escuela, los estudiantes también puedan salir adelante. Señores, vamos a ver esta jornada de reforestación en Villa Olímpica por nuestro amigo y hermano Sergio Núñez Parra, director de aquí del... La Dirección de Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Santiago continúa su jornada semanal de reforestación. En esta oportunidad, en compañía del Ministerio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial Santiago y estamos en el sector de la Villa Olímpica para dar cumplimiento a las orientaciones de nuestro alcalde Ulises Rodríguez que quiere un Santiago verde, un Santiago frondoso donde haya un árbol por cada familia porque el árbol es ¡Viva! ¡Reforestar todas las áreas verdes! Bien, señores, ahí estuvimos observando el señor Sergio Núñez Parra que no pudo llegar pero que está aquí todos los sábados con nosotros. Mañana nuevamente estamos aquí de día 11 en su programa solo la verdad verdades sin límites. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!